Bahía Televisión Hoy inicio mi campaña aquí en mi pueblo, San José del Valle, pues con la mejor intención de poder participar en la contienda que viene para este 7 de junio para dar una contienda fina, o sea, para nuestra gente. Me considero una persona de arraigo, me considero una persona que tiene raíces fuertes aquí en Bahía. Y pues queremos sobre todo buscar el apoyo de toda la gente de Bahía y del tercer distrito que compete a 11 municipios del estado. Me comprometo a apoyar a todo lo que venga en pro de la gente más necesitada, a promover la educación, la salud y todo lo que concierne al medio ambiente relativo. Soy Álvaro Peña y claro que se puede porque el verde sí cumple. Bahía Televisión ¡Gracias! ¡Gracias!